Los patinetes eléctricos que se vendan a partir de este lunes necesitarán un certificado para poder circular. Con él se pretende garantizar unos mínimos de seguridad y calidad con mecanismos que eviten que los usuarios aumenten su velocidad máxima. Eso sí, aquellos patinetes que se hayan comercializado hasta este domingo podrán circular sin el certificado tres años más.